¿Y cómo calificar un cuestionario a través de la plataforma de Google Class? Bueno, pues aquí existen varias cosas que tenemos que hacer anotaciones y tener en cuenta para poder hacer la calificación. Aquí tengo, estoy en el salón de anatomía, tengo una tarea ligada a un cuestionario, voy a entrar y mi cuestionario pues habla de recordatorio. Es importante que tengan en cuenta que pues va a salir la misma atmósfera, tengo a mis alumnos, tengo el porcentaje que generalmente yo lo coloco siempre a 100 y si los alumnos entregaron algún producto acerca de este cuestionario pues me va a arrojar el producto del mismo. En caso de que no, pues no me va a arrojar el producto del cuestionario. Bueno, para que yo pueda obtener las calificaciones lo que yo tengo que hacer es entrar al cuestionario y pues aquí hago la anotación de nuevo. Recuerden que en el video anterior yo les mencionaba que algo que es muy importante siempre colocar es solicitarles a los alumnos que coloquen el nombre completo. Para que a la hora de que yo califique, por ejemplo, para poder obtener las calificaciones por alumno yo tendría que entrar a mi cuestionario, le doy a editar formulario y me voy a la opción de respuestas. Entonces en esta opción de respuestas yo voy a obtener los globales de mis alumnos y qué fue lo que contestaron estos alumnos. Como este es un cuestionario que yo he ocupado en otras ocasiones y que simplemente lo voy visualizando pues tengo un número amplio de alumnos o de respuestas en este cuestionario pero yo puedo revisarlas de manera individual. Por ejemplo, aquí me puedo ir al nombre de mis alumnos y puedo ver en la parte superior cuánto es que han sacado o por ejemplo me voy a ir al último 123 y si me voy al último cuestionario yo puedo ver de nuevo cuánto obtuvieron en este caso obtuvieron 55 puntos de los 100 puntos correspondientes y pues el nombre de mi alumno, así como las respuestas que ella colocó en cada una de ellas. Aquí es importante que tengan en cuenta, por ejemplo, este es un cuestionario que yo realicé y dejé como respuestas abiertas. Como les comentaba en el video anterior, cuando nosotros colocamos un cuestionario con respuestas abiertas es importante que todas y cada una de las posibles opciones yo las esté colocando dentro de mis respuestas correctas para que cuando el alumno lo esté escogiendo pues pueda o que esté correspondiendo pueda responder de forma correcta. En este cuestionario en particular, una de las instrucciones que yo dejé para que todos los alumnos pudieran contestar de la mejor manera es que las respuestas tendrían que venir en mayúsculas y sin acentos. Sin el, lo voy a colocar, sin el artículo, aquí están las instrucciones, se escribe el nombre de la estructura que esté señalado en la siguiente imagen, la respuesta debe de estar escrita en mayúsculas, sin errores fotográficos, sin abreviaturas, sin escribir el artículo, en singular y sin acentos para que sea tomada como correcta. Entonces es importante que le coloquemos las instrucciones para que mis alumnos o los alumnos puedan colocar las respuestas conforme yo lo he solicitado. Si ellos lo escriben o escriben alguna respuesta conforme las respuestas que yo ya he formulado y colocado, pues les va a tomar palomita. Si por alguna razón se equivocaron en la ortografía o no está dentro de las respuestas correctas, pues estará colocada como un tache de manera automática. Entonces la sugerencia es, tengan en cuenta que estos cuestionarios son difíciles de realizar por este tipo de detalles. A lo mejor los alumnos consideran que han escrito la respuesta correcta y a lo mejor sí, entonces es importante que nosotros estemos revisando el cuestionario de manera manual. En caso de que no quisieran hacerlo, tendrían que ser muy específicos en el cuestionario para que no tuvieran ninguna dificultad. Supongamos que no han tenido dificultades, que las respuestas son correctas y que no necesitan revisarlas. Entonces, la forma más fácil para obtener las calificaciones es desde este ícono. Este ícono nos abre una hoja de cálculo de Google. Voy a darle clic a esa hoja y me va a abrir un documento de tipo Excel, hoja de cálculo, de las respuestas del formulario. Entonces, en este caso, como el formulario lo abrí para este semestre, yo voy a escoger toda aquella fecha que esté ligada con el periodo o con la abertura del cuestionario en el tiempo que yo lo he solicitado. Entonces me voy a la primera. Aquí empezaron a colocar mis alumnos. Aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí empezaron mis alumnos a contestar. Entonces, por ejemplo, la primera alumna, como yo no lo limité al número de veces que ellos pudieran contestar, pues obtuvo cero, ¿no? Esta misma alumna lo contestó varias veces y al último obtuvo cien. Aquí va a depender mucho de las instrucciones que ustedes hayan dado al principio de su salón o en el cuestionario. Por ejemplo, mis alumnos saben que ellos pueden contestar tantas veces ellos desean, pero la respuesta que será tomada como parte de su calificación será la primera que ellos hayan emitido, ¿no? Entonces, si fuese así, pues entonces yo ubico a la alumna. En este caso es Paola Cabrera Alcántara. Ella obtuvo una calificación de cero. Me vuelvo a ir a mi salón y busco a mi alumna, ¿no? Y una vez que yo ya la haya encontrado, estoy buscando a mi alumna Paola, ¿no? Yo una vez que ya la he encontrado, yo le pongo la calificación obtenida, que en este caso es cero. Así con cada uno de mis alumnos. Como es una hoja de Excel, yo lo que podría hacer también es irme en sentido contrario. Yo le pongo a su cuestionario, busco a Adrián Borja Alba, me voy al Excel o a la hoja de cálculo y yo lo busco, ¿no? Le doy en editar, buscar o reemplazar y busco al alumno llamado Adrián. Y entonces, por ejemplo, aquí ya lo encuentro, ¿no? Este es su cuestionario, es el primero y él obtuvo 60. Entonces, me regreso a la página y yo le pongo un total de 60 puntos. Así con cada uno de los alumnos. Los cuestionarios son... es una herramienta muy, muy vasta. Hay muchas formas de trabajar con ella. El único pequeño detalle es que yo tendría que ir llenando uno por uno los recuadros de mis alumnos para poder ir asentando las calificaciones a través del Excel o a través de las respuestas individuales e ir viendo qué respuesta va teniendo cada uno de mis alumnos, reencontrándola, encontrando su calificación y asentándola directamente en mi class. No olviden devolver su calificación a sus alumnos para que ellos tengan, pues, el seguimiento de esta... de estos tipos de cuestionario. Gracias.